Música Terminar mi cabaña ¿Qué era esto en la flor? ¿Un extraño? ¡El fluido! Una flor rara Una flor rara Acabo de recolectar Se veía muy brillante, acá hay otra Otra flor rara Qué raro Que aparezcan estas flores No las puedo recolectar Ese es un buen dinosaurio Y lo estaba buscando Y también miren Ahí está Un parasaurio Atorado Me voy a vengar Por lo que me hizo tu compañero Se alcanza a salir Maldita sea Pero aquí tenemos Este dinosaurio Que Quiero tenerlo En el club de amigos Que tengo ahí en mi cabaña Esto será muy fácil Te quieres unir a nuestro club Una valla roja ¿Por qué no quieres una valla azul? Tengo muchas azules Una valla roja Oh, maldita sea La primera Eso es todo ¿Dónde está chapetes? Nivel 22 Qué chingón Es lo mejor Que me pude haber encontrado Que hay allá Que es un megalodón Es carne ¿Pero qué es? Mira Este dinosaurio Tiene algo chingón Es mi día de suerte Ver cosecha Ver cosecha Pescado Carne Primera Vamos a ponerle Peso Ah, huevo Qué peso Y eso Es un megalodón Es un delfín Hoy vamos a leerles El pequeño delfín Que hacía Espérame aquí Maldita sea No tengo la hacha Con el pico No sé cuánto Cómo me puedo dar Con el pico Yo creo que un Megalodón No me había matado Sí, allá están Los megalodones Ya lo ven Vente No sabía que me estaba siguiendo Y andaba bien a gusto Abajo del mar También Antes no me vio Chingón No Puedo haber tenido Mejor suerte Que haberme encontrado A Este Machops Machopsaurio Si es Machops O Machops ¿Cómo se pronuncia? Si alguien sabe ¿Cómo se pronuncia? ¿Machops? Que machop Según yo Es el pokémon O es Machop ¿Qué tengo en mi inventario? ¿Qué es esta tierra? ¿Arenda? ¿Para qué sirve la arena? Tengo que ver Recolectado arena Sería Algo de suerte Y más suerte Si consigo mis cosas Mis cosas Payaso Desgraciado Si consigo mis cosas Sería No Un día Perfecto Machops Vamos a seguir subiendo La salud Porque Nos vamos a encontrar Aquí en muchos peligros Ya que vi Que aquí topamos Entonces Por aquí No Todavía no Así que Vamos a tener que Adentrar Allí arriba Este no es el Pedazo de playa Que yo creía Así que Vamos a tener Que subir Y seguir un río Esta historia Continuará De inmediato